Ay, esa pancita. Esa pancita, esos abdominales de streamer. ¿Te vas a mimosear, cachorrito gigante? Ustedes no lo ven, pero este animal es muy consistente. Hola, linda. Hola, lindo. ¿Cómo es? Estás sucio. Mi amor, hay papita en el mundo. Agarrala que te peteo. ¿Qué? ¡Feliz día, Lemo! ¡Ay, feliz día! ¿De qué? ¿De cómo se llama? Identidad Chotana. ¿Qué es eso? ¿De la identidad Chotana, amigo? Qué poca cultura que tenés. No sabés nada, Lemo. No sabés nada, Lemo. ¡Informenme! Bueno, bienvenidos a Gran Galletita, capítulo 4. El capítulo donde estaremos, ¿qué? ¿Explorando? Vamos a ir a buscar un desierto. ¿Le mola, petias, a Melito? Pará, pará, que estoy por... ¿Qué hace la besa Chotana? ¿Volvió de su lechón esa vieja? ¡Ay, perdón! Che, qué linda huerta. ¿La movían de lugar? Sí, yo lo... Está vacío el cofre. Me cagaron. Sí, porque creo que lo exploré yo. Ahí, ahí pete a Melito. ¿Diga, podés salir de ahí? Me hace pensar en los gatos cuando se subieron a un lugar y no pueden bajar. ¡Guau! ¡Guau! Cuando se sube al árbol. Ahí me hizo una brocha de maquillaje. ¿Qué haces? ¿Para qué bardeás, pobre? Te confundiste, eh. Te confundiste un poco. Ah, no, no. ¿Qué te confundís? ¿Qué me pegás? Es una brocha que justamente si vamos al desierto les puedo enseñar cómo funciona. Pero es para buscar fósiles. Busquemos, busquemos desierto. ¡Jugá! ¡Ay, Dios! Es como el michi que hace. ¡Qué huevo! A mí me gusta el michito, ¿qué hace? ¿Qué hace? Como vaquita. ¿Pero qué bicho es? Un gatito de internet. ¡Ah! Que maúlle y le sale un... ¡Muu! ¡Ay, me gusta que está en la bañera! Tengo el coso de solido. A ver, que hayas un segundo, lo uso rápido. Este. ¿Hace ese sonito? ¿No es el de la bañera? No escuché nada. Ah, ¿no tenés el soundboard? No. ¿Eso lo escuchaste? Sí. ¿Viste? Es porque está bajito. Ah. ¡Muu! ¿Cómo sos? Vamos. ¿Qué? No te puedo decir. Bueno, está bien. Chupal. Ah, sí, ya sé qué cosa. ¡Muu! Lo puse re bajito porque la vuelta en el Calacraft estaban usando un montón y yo estaba como... ¡Ay, sí! Es que cuando se ponen re insoportables... Yo tengo sonito re de mierda. Como el bonk ese ahí, tipo... Claro. Yo, si lo tuviera, tendré al... ¡El go-go! Tengo el go-go-go-go. ¡Uf! Boludo. ¡Uh! ¡Lo salté! ¡Uf! ¡Un miedo! ¡Uh! ¡Vamos, volvemos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Eeeeh! ¡Uy! ¡Uy, perdón! ¡Perdón! ¡Fue sin querer! ¡Fue la emoción! 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 Me voy a cambiar, me voy a poner un huevo en la mano. Por si las dudas. ¡Un huevo! ¡Merry siempre con los huevos en la mano! ¡Merry me quiere poner los huevos en la cara! No sé. Claro, cualquier cosa próxima, en vez de un mes pagazo, te tira un huevo. ¡Merry siempre tiene los huevos preparados! Te apoya los huevos en la cara. ¡Guarda! ¡Uf! ¡Uy, Teddy! ¡Mirá! ¡Me quedó la emoción de preguntas! ¡Oh, la pocho! ¡Vamos, boludo! ¡Está lleno de agujeros! ¡Está tierra más fea! ¡Hoy, hoy llegué al laburo! Y habían llegado las cajas de leche. Y me pusieron un huevo en la cara. ¡Ah! Llegaron todas como dobladas, como aplastadas. Y mi compañera me dice, No llegaron cajas de leche, llegaron cajas de ñenche. Ya la quiero. No sé quiénes, pero allá me cayó bien. Me hizo flotar la risa. ¡Y ñenche! Me dijo, caja de ñenche. ¡Y ñenche! ¡Y ñenche! Yo te mataba como recibiéndolo aquí, pero qué pasa, yo. ¡Y ñenche! ¡Oh! ¿Escucharon? Van a ser marmaduras. Sí. Marmaduras. ¿Qué pasa, Juan? Ay, muchas gracias. ¿Cómo? Con los chinetas. Con los chinetas. Oye, estábamos hablando en el grupo de WhatsApp. Bueno, ayer. Porque quizás estaba contando algo de un precio del gimnasio, que estaba como muy caro, al que iba y se cambió. Y ella, y sin caída, me compré un pack de colochinetas. Casi. Quise decir, me compré colchonetas y pesas y puse colochineta, algo así. Me de colchoneta. Todo mal escrito ahí. Todo mal escrita. Colochineta. Qué gran palabra. ¿Viste qué lindo, Barbu? ¿Cómo, Barbu? ¿Qué hace en tu chat? Que Barbu es mi moderadora. Ay, Barbu. ¿Ustedes sabían que el otro día la quiqué del Discord por pasarse inteligente? Yo, Chocomenta, la bañé. ¿Qué? No me acuerdo, pero se lo merecía, seguro. Yo borbú la quiqué porque estaba un día en el canal de vos esperándola a ustedes dos y se metió a hacerme ruido y dije, bueno, chau, te quiqueo. Y la quiqué por venir a hablar. Patá en el orto. Estoy hablando con mi hermano. No sé qué ver. Tu hermano se llama Barbu. El otro día mi abuelo decía. Me acordé si me dejó la información. Uy, acá hay otro idioma. Y dijimos de un día hacer un directo juntos los dos, haciendo preguntas y respuestas. Ay, sí. ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué querías saber eso a la hermana? Re incómodo. Chocomenta, acá me preguntan ya cuánto te mide. Yo no sé por qué. ¿Cuánto te mide? Lo pongo a un talo lemo. No sé si lo conocé. Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Hermosa. Hola, Vicky. Ahora vamos a hacer barquito o pastel. Hola, Vicky. Ay, sí. Barquitas pastel. Hola. Vení seguido por acá. Hola, Vicky. ¿Pero por qué dejas ahí? Ay, sí. ¿Por qué hay que embarcarse? No, pero ¿por qué dejas la mesita de trabajo? Te llevo reina. Llame reina. Uy, le va a tocar la teta para manejar. No, no, no. Yo la agarro de la cintura. Ah. Lo haces en manual, entonces. Claro. Pero sí, básicamente, si el hermano en Sinca hace un punto y respeta, le pregunto. ¿Estás soltero, lindo? ¿Cuántos años tenés? ¿Tenés auto? ¿Tenés auto? No sé. ¡Merry! Te quedaste muy lejos. ¡Merry! ¿Qué haces en el agua? Estás ahí cajando zapal y Mary ahí en el agua. Che, no me acuerdo de las corderas de casa. Ya está lleno de bicho, boludo. ¿Cómo que no? No, pero corre, ignore. No, hay un pendejo. No, no. ¿Cómo odiosos pendejitos? Hola, hermosa. ¿Tú bien? No, es que ayer, no me acuerdo que me dijo Vicky en el chat y me dijo hermana. Y yo reconvencida leí hermosa. Entonces seguimos charlando mientras buscaba departamento y eso. Y me dice, jaja, me encanta cómo leíste hermosa con toda la confianza. Yo que, tipo, ¿qué dijiste? ¿No la dijiste, linda? Y era hermana. A mí me encanta usar el hermana, pero lo tomo agresivo algunas veces. Como tipo, hermana. Ay, hermana. Ya te cuento, hermana. Hermata, sos una pilotuda. Escuchame una cosa, hermana. Ay, ahí está lleno de pendejitos, boludo. Esto parece una comisión. No, no, no. Mi pesadilla. Ay, me pateó en el culo. Esa araña. Me mandó a volar. Me sigue un pendejoso, boludo. Ah, no te siga vos. Me sigue el errorito de cinta. Ah, me duele el cuello, boludo. ¿Por qué? Es una contractura de asedía. ¿Estás embarazada? No, Dios. Que tenía que ver. Eso es el chiste, no. Ah, chiste negro acá no. No, no, chico, me voy a morir, me voy a morir. No, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Pero no por mucho. Yo me estoy escondiendo del nene. Nene es feo. Ahí sube el nene. Chusica, te gala el nene, no a Meri. Ay, viene el mazo. Y no nos trajimos cama encima. Mirá, Chocomenta está en mi... Me dice, hola, leemos decirle a Meri que cambie la categoría. Chocomenta, ¿sabés qué? Chupala. ¿Pero qué está tenés charlando, Meri? Ay, bueno. Qué rico el café de Chocomenta. ¿Sabés que a mí me gusta? A mí es que no me gusta mucho el chocolate con menta, pero me gustan las moneditas. ¿Viste la monedita que vendían de Chocomenta? Qué rico. A mí no me gusta mucho la menta en sí, pero desde que probé el café con chocolate y con menta, no me la glorió. A mí me gusta la menta cuando te... Tipo, porque te abre la fosa nasale. O no sé si a alguien más le pasa, pero me abre la fosa nasale. A mí me abre el orto. Sí. Ay, me digo no. Family friendly. Sí, es cierto, es cierto. Hola, hola, señor, que mira los videos de YouTube para ver si son aptos para la monetización. ¿Vos sabés que el otro día me enteré que no podés decir insultos en los primeros 30 segundos, Meri? Ah. La escuché en zorrito. Ay. ¿Escuchaste a Zinka? No, te escuché a vos. Uy, se está reinañando. Se está acercando, corre. Levanten las manos. ¿Qué? Está quiso, está quiso. Vos decíle que sí. Sí, sí, sí. ¡Lávense las manos, chicos! ¡Ya viene! ¡Ay, perrito! Así, pero estamos con los bichos. ¡Lávense las manos, chicos! ¡Ya viene! ¡Ay, perrito! ¡Un perrito! Me da el huesito a ver si el perro a ver si lo adopto. Pero, Lemo, lo vas a abandonar. ¿Para qué lo vas a adoptar? Lo vas a seleccionar y después lo vas a abandonar. Dejalo ahí. ¿De los huesos? Dejalo. Puro animal. Una bronca. Una bronca. No, chicos, tú... Comenta, ¿qué se siente estar bañada? Tuve una contractura boludo increíble. No, ya la desbañé, pero ahora no es mod. ¡Ay! Está redimiéndose todavía. Sí, sí. Boludo, tengo una descontactura. Nunca me había sentido una contractura. O sea, todo me dice ¡No, tenés un nudo! No sé qué. Me acabo... ¡Ah! Zinka, vos también saltaste delante mío. ¿Te hicieron masajes para destrabarte los nudos? No, tengo que ir a un masajista que me destrabe el culo. ¡Ay, no! Zinka, ¿dónde estás? ¡Me di! Yo me fui para adelante. Yo estoy comiendo porque no me muero. ¡Ay, me persiguen los putos! Pero, pero, ¿le vos está acá, Meri? ¿Dónde estás, Meri? Me fui para adelante. Vení. Vení para... Seguí la luz, Meri. ¡Ay, ya! ¡No! ¡No! Vení al agüito... ¡No, boludo, esos bichos! ¡Vamos tirate al agua! ¡Oh, boludo! Como papá bajó el agua. Bien saladita la papá. ¡Alejate! Sí, estaba saliendo... Pero Zinka, cuando te hacen eso tenés que decir Sí, sí, había salido en una peli con mi novio. ¡Claro! Encima, re confiado. Ay, no... ¿Ayer tuviste franco? No te vi. Y yo como... Ayuda. Le dije, no, no, ayer tuve otro horario. Le dije. Ay, bueno. ¿Y qué horario haces? Me dice. Y yo como... Ay, no. Pero Zinka, cuando así le tenés que responder en seco a lo de tu novio. Así no rompe más las pelotas. Lo digo por experiencia de alguien que no tiene novio. Vamos, casi. Encima, me acuerdo que la primera vez que vino, agarra y dice... Ay, la primera vez que vengo, no sé qué, este... ¿El barco, Zinka? Ah, toma. Lo tiene... Toma. Se lo tiraba bajo el agua. Toma, estúpida. Toma, perra asquerosa. Vamos. Te va a tocar los huevos, Limo. ¿Qué estabas diciendo? Ay, sí, me agarro la cintura y se me escapa la mano para abajo. Bueno. El huevo izquierdo va a doblar a la izquierda. Uy, qué lindo el amanecer. Ven, acércate, Zinka. Dale, dale, dale. Que saca dos fotos. Chocomenta me explicó... Me explicó por qué la bañaste, Meri. Ay, yo no me acuerdo por qué era. Dice, ayer dije algo que se la bajó a Meri y me pegó una piña. De la humildad. No le pegué. Que se metíla al barco. No me acuerdo que era. Me la paga a mi lado, Meri. Ah, estás sacando el pato. A la mierda. Ahí. Perfecto. Vamos. Ah, bueno, sí, contando. Ah, ¿estás contando algo? Sí, me olvidé. Y yo nunca, no conocía la bicicleta, llama al lugar. Me dice... ¿Qué caja me recomienda? Se lo hacía. Perdón, perdón, Zinka. Zinka, perdón, mira. Cuidado, cuidado, Lepo. Ay. Ay, no, se me prendió fuego en la cara. Sí, caíamos acá al lado. Mirá, esto si hay como un fósil, lo hago, saco un fósil. Pero haces esto. ¿Qué es eso? Es un cosito. Esto es una brocha. Es una brocha. Se agarró los pelos de las bolas e hizo una brochita. ¿Qué brocha de pilo? Sí, por eso estaba preguntando por la definitiva, ¿viste? Ya cultivó los pelos largos y dijo ahora es la definitiva. Termina sin cada vez que andablar de mi bello público. Ah, no, bueno, viene la primera vez fina y dice... Ay, yo nunca probé el café de acá. ¿Qué café me recomendás? No sé, a mí me gusta el de menta y chocolate, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, ay, lo voy a probar porque me lo decís vos. Y yo como... Ay, Dios. Era fachero. Aunque sea. Un viejo. Ay, mirá, están los señores malos. Están los señores malos acá. Ah, claro, dijo. Chica, pelo color, yo pelo color. Sí, 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 pelo color. Unga, 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 dijo. Peño, pelo color, pelo color, pito concha, concha pito. Unga, 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 unga. Unga, unga, unga. Unga, unga, unga. Café, café, café. Sí, franco, franco. Acá me dice Choco, dijo que porque dijo que no había adeptos en Saavedra. Ay, sí, porque yo dije, ay, voy a buscar en Saavedra, quiero vivir en Saavedra. Me dijo, uh, está re complicada en Saavedra. Digo, pero pará. Re balabón, da Chocomé. ¿Viste? ¿Viste? Y después dije, tipo, no empiecen a decir con que me voy a doxear porque ya sabemos que no voy a encontrar hoy. Y viene otro boludo y dice, no, no, Meri, te vas a re-doxear. Pero jodiendo. Digo, no, no, baneado. Acá es la única que se doxea soy yo. Claro. Y después vino otro diciendo, no, pará, si no dije nada. Y tipo, otro, nada que ver, dijo eso. Digo, ¿por qué te atacás, piloto? Si ahora no te pasó nada. Era una multi-cuenta. Ahora te baneo por piloto. No sé si volvió después. Uh, una aldea. Vamos, vamos a robar cosas. Cama, cama, cama. Ah, mira, puedo barrer el piso también. Ah, esperancita. Te falta acá, esperancita. Bueno, Sinca, terminá y contá tu historia con el macho. Nada de eso. Y ahora viene casi todos los días a pedir un café diferente y siempre dice, ay, ¿qué me recomiendas? Y yo como, cada vez que lo veo a entrar, digo, voy al baño y me voy a cerrar al baño. No, tiene que llegar y vos tenés que estar en videollamada falsa con tu novio, viste. No, directamente, mirá, se me ocurre una buenísima. La próxima que te pregunta, ¿y qué me recomiendas? Decirle, no sé, a mi novio le gusta tal trago o tal café. Decirle, probalo a ver si te gusta. Y ya está, y cagale y la bocha no va más. Uy, un cofre. Ah, le robás. Pero deja propinar. Ah, claro. Bueno, entonces, decíle, no, mi chongo. Mi chongue. No, tenés que decir, ay, porque, no sé, Facundo, arre, o sea, para no doxear a tu novio, aunque ya lo habrás doxeado, arre. ¿Te imaginas que se llamaba Facundo en serio? No, 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 yo lo conozco, arre. No, pará, igual creo que dijo el nombre hace 10 minutos, 10 minutos, dijo el nombre del novio. Bueno, pero Facundo, arre, pues, de la nada, es que es, porque quizá, arre, claro. Digo, porque quizá mi novia. Claro, claro. Salió un aldeón en la cara. No, eso, o mentí, le decíle, mirá, a mi novia le gusta mucho tomar tal café. Ah, que se re desilusione. O tipo, el otro día con mi novia probamos este, tenés que decir, así. Sí. Así queda re casual. Y está muy bueno. Digo, con mi novia le digo, y el chaval ahí todo tosado. Che, ¿dónde está Mary? Se me perdió la nena. ¿Te falta una cama? Yo estoy robando libros. Yo tengo una cama, tengo dos. Yo tengo una. Ah, de verdad, hay que robarse cama. Cama, 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 baby. De verdad, después le van a ofrecer un trío a Sinca. Y la llamo a las 4 de la mañana. Claro. Sinca, ¿vos tenés dos camas? Bueno, vámonos. Sí, tengo dos. ¿Vos tenés una? Vámonos. Yo tengo una. Ok, libre. Vamos. Ah, igual que turbio que te tiene. O sea, qué sé yo, si estuviera soltera te lo paso, pero igual que es manera más rancia. Es como... Sí. De abordar la situación. Sí, ay, ¿qué me recomiendas, linda? Es una cosa porque es como mi laburo. No es que estamos justo tomando un café juntos. Claro, estás en una situación de desventaja. Porque vos tenés que estar ahí siempre y estás como medio sometida al cliente. O sea, la verdad que... Sí, como ya no sabía de trabajo. Yo creo que... O sea, es buena onda todo, pero es raro. Igual si te rompe mucho las pelotas un cliente, yo calculo que si le decía a tu jefe, che, miren, este cliente me está... Me está batando el pelo y los perdí. A una liga, a un chabón. Me está guardeado, es loco. En el lomín gris y de lejos. Claro, claro. Sí, recién lo que estabas pegando a la vaca y me pegaste a mí. Ay, perdón, me confundí. Me hizo lo mismo, a la hija de puta. ¿Un body shaming está haciendo...? Me pareció haber visto un gatito. Ah, no. ¿Qué es eso? No, un perro. ¿Qué es esto? Un perro. Ay, qué perro más raro. ¡Ay, otro perro! ¡Se transforma en un pug! ¡No! ¡Ulce, muy... ¡No lo veo! ¡No lo veo! Pero, pero, ¿actualizá el gozo? Es un pug. Ah, espéreme, a ver. Oh, ya empezó. ¿Cuál es la opción de gráficos? No, el paquete de textura. El paquete, vos agárrate el paquete. Ay, boludo, no. Ahora, quiero perros en este coso. ¿Tengo hueso? No tengo hueso. Dame hueso, Lemo. No tengo, boluda. ¡Qué me pigá! ¡Qué me pigá! Te di un papazo. ¡Ay, no! No, mi horto, boluda. El otro día estaba viendo el video de Gran Galletita. Al final leíste lo que te puse de francés. No, ¿cómo era sin magnífico? ¡No, no! No vi. ¿Qué es? ¿Qué era? Sí, magnífico. Es como decir, esto es como maravilloso, magnífico o hermoso. Ah, bueno. Es como, es hermoso, así como, ah, qué hermoso. Siga dando clase de francés. ¿Y cómo se pronuncia ese? Sest. Sest. Sí. En realidad diría Sest, pero como... Sest. Como Sest. Sest. Ah, como súper cortitito. Sest. 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 Finita, larga. Sest. 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 Por eso me gusta el japonés, porque la fonética es re igual a la nuestra. Es verdad, es lo que yo me doy cuenta, o yo le siento mucho parecido al argentino, no sé, porque el japonés se lo siento como un argentino diferente. Porque es igual la fonética. Sí, sí, sí. O por ejemplo los coreanos, viste, cuando les cantan en español. El tema que te parece, me diría. Voy a la cocina, luego al canal. Ay, sí. Es buenísimo. Es muy buena. No puede ser que Ké también... La dos caímos ahora mismo. No puede ser que Ké también aparte. Sí. A mí también me lo mandaste, se agarra un recelosura. Sí, lo mandan. Lo mandó en el grupo. Lo mandó en el grupo. Voy a la cocina, luego al comedor. Vi un Pug volando. Pug, ahí el perro ese. Sí. Miren cómo se teletransporta el Pug. Sí, sí. Es muy lindo. Perro francés. Recuerdo. No, es un Bulldog francés. Ah, verdad. Que son lo mismo, con la cara distinta. Le Monde estamos yendo. No sé, yo estoy caminando. A veces encontramos desierto, hay puro bosque. Mal, siempre lo mismo. Y bueno, decíle a Zinca. Ella nos trajo por acá. ¡Ah, tira! ¡Ruido! Te estamos yendo a vos, Lemar. ¿Lemonardo? Lemar. Lemar de. Lemar de. Mar del plata. Aquí está. La bandera. Le dola. La traba. Se ponía catalino. Ay, magnífico. Saquen los barcos. Ah. Tienes los ojos re amarillos ese perro. Y bueno, Zinca es un lobo. Me habré perdido. Ah, verdad. Hay un perro. Sí, sí. Vos seguís derecha hasta que encuentres agua. Sí, encontré un perro. Pongo, pongo, pongo. Aquí estoy. Ah, igual la izquierda. ¿Qué me pasa hoy? Sí, a mí también. Para mí es el frío. Estoy como recontra, recostada en el respaldo de la silla. Igual como que siento recansado. No sé cómo se dice. Homoplato, ni idea. Homofóbico, pensé que iba a decir. Homofóbico. Qué homofobia. Me duelen los homofóbicos. Me duelen los ovarios. Dale, perro, subite. Ay, Zinca. ¿Se subió? No le digas así a Mary. Yo soy el único. Dejaste a Mary. ¿Dónde están? No sé, yo estoy acá enfrente. Cruzamos nomás. Ahí están. Ah, Mary, ¿cuándo llegaste? No te vi. ¿Y yo nadie con vos? Yo estaba agarrada de tu pata. ¿No te diste cuenta? Ay, no. Qué turbio. Vamos a ver lo que era cuando iban a Natación Caliente y tocara los pies cuando iban nadando. Muy no. Yo me acuerdo que sin querer le toqué a una piba una vez y se reenojó. Y yo le dije, bueno, flaca. ¿Qué? Fue sin querer. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Ya que dijiste Zinca. Una vez le tocó los pies Zinca. No, chicos. Vino Toti. Tengo el chorilopo. Y miren, los colores son iguales. Arre. A la Chosti Plus y RL. ¿Viste? Están iguales. Están iguales. En la misma pose casi. Ah, Miri, estaba contando que ya la semana que viene me voy a teñir. Y que viste que había prometido que después de que me teñí iba a hacer un directo con cámara. Todo junto. Pero como tengo la pared que está más rancia, voy a hacer posters. Así que necesito que me paséis el dibujito ese del que estamos los cuatro. Titi, 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 frágil. Y lo imprimo y lo pongo ahí. ¿Tenés dos Pugs? ¿O se le transportó tan rápido? ¿Se le transporta? Tengo uno que no sepa. Una sabana, la puta. ¿Cómo odio la sabana? Una sabana. ¿Che, dormimos? Sí. Si me lo pedís así, sí. Y después acordémonos de guardar. Me falta una cama. Yo solamente no, Zinka, chao. Desconectate. Enrique, ella había agarrado la cama y yo se la chaleaba. Pero no tenía dos. No, Zinka, pero estás dentro. Estoy ansiosa. Ahí es el día. Yo me llevo. Bueno, te quedo. Uy, se me tocaba. No, parate. Hay que guardar spam, boludo. Bueno, dejamos una. Tenía dos, no sé dónde fue. Te juro que tenía dos. Bueno, que no sé. Yo fue ahí ni para. Ay, Dios, cama. Pero que a veces sí. Ya está. Voy a hacer este. Ah, capaz ya. Mañana estribamos a Estardio Valley. Mañana? Un guardión leviosa. Dale. No sé cómo se jugaba, pero yo sé que Lemo dice sí, acá, acá, toca esto y acá. Y yo como, bueno, dale. Y funciona. Mary, vos hiciste un server una vez. Sí, pero no me acuerdo, boludo. Ah, ya. Se puede jugar a cuatro, nada. Es lo único que sé. En cuatro? Uh, joya. Ay. Ay. Me agarró muy fuerte el dolor de mi espalda mal. El pugsito, el pugsito, cómo se desliza. Encima esos perros tienen unos problemas de respiración. Nosotros estamos. Sí, me agarró muy pena. Nosotros estamos corriendo sobre las montañas. El perro ahí. Ponerle un respirador, al favor. El perro. Encima en la montaña que se respira. Es más difícil respirar, lo llevamos. Che, boludo. ¿Cómo vamos a volver después a casa? Caminando. Ay, me caí. Ay, no, me de la espalda. Yo, yo en cualquier momento me desconecto y pum. Ay, qué pasó. Boludo. Ay, Mary casi se muere. Me quedé con medio corazón. No. ¿Dónde estás, Mary? Vuelvan. Acá. Mirá dónde. Junto. En el agua no podía caer. No. Y caí justo ahí. Te pongo agua y subí. Haceme. Mary. Abogó. Ay. No tengo, tengo, tengo. Bueno, agárralas. Te tengo ganas de ir a buscarme la comida. ¿Me esperan? Bueno, dale. Sí, agarre. Papá, ¿cuántas me tiraste? No, hacemos resepios sin callar. Ya vengo. Si hacen algo, me dicen. Lo matamos al emo. Ay, qué lindo. ¿Cómo se va a llamar tu pu? No sé. Pugo. 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 Pero no. En vez de hugo, pugo. Pugo, claro. Yo quiero uno. Demo. ¿Quieres comerte la papita? Toma. Toma, comete la papita. Es como en el video que les pasé. Y que le pasé a Gali. Me tocaba risa, bro. Es que yo escribí Gá en Instagram, me salió Gali. Yo se lo había mandado cuando me di cuenta y digo, ay, no. Pero te respondí y te puse, digo, miau. Digo, miau. Muy bien, Gali. Aparte quedó el frame ahí del loco con... Sí. Chupando el helado. Oh. Sí, 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 sí. Oh. Qué linda la Toti. Miren la choriloca. Ay. Miren la choriloca. Ay. Hola como trola. Oh. Qué linda. Mañana vivimos. Mañana vivimos con todo. Vení. Hola. ¿Al Gali o al perro? Al pugo. Al pugo. Pugo. Vení. Uy, se suicida. Se suicida. Te mató la beja. La voy a empujar de nuevo. La beja, che. La beja, la oveja. Cáete, perutuda. Muere. Ay, no. Bueno, voy a morir yo. Eh. Ay. Qué violencia. Ay. La mató Pugo. No Pugo, ¿en serio? Pugo, sí. Muy bien. Bueno, tenemos carne ahora. Sí, sí. Uy, experiencia. Sí, quiero perritos para que ataquen. ¿Se cayó? ¿Se murió? Ay. ¿Se murió? No. No, me caí yo. Ah. ¿Quién me encierran? ¿Pedazo de lesbiana? Mau. Mau. ¿Dónde están? No sé. Mau. Yo estoy intentando subir de nuevo. Estoy al lado, estoy al lado. Ahí estoy. Mau. Hola, ¿por qué hay gente en mi chat? ¿Quién mandó gente a mi chat? Nadie. Ay, no, por duda. Ay, casi me caí. Che, Pugo, te quiero ayudar. Me hago. Hola. Boludo, es que hay muchos pozos acá. Yo quiero un pozo. Hombre, llego y salvo yo, loco. ¿Eso es agua o es sombra? Eso es porque te... Ay, agua. Che, ¿por qué le pegás a la pibita? Salí volando. Media vía te saqué. Te va a pegar Hugo. Hugo, digo Hugo. Hugo. Uy, verdad, me va a venir a pegar. El Pugo. Pugo. Ataqué. Más agua, loco. Dale, ponga marco. Tenés que reclamar a Cintia de vuelta y a... ¿Cómo era? ¿Tu barco, Mary? ¿Tu barco? ¿Tu barco? ¿Tu barco? Ay, ya. Che, me faltan... Alguien dijo barco y me quedó. Ay, quiere ir Pugo con vos. Lemo, ¿te quiere? No, me quiere morder. Lo mato. No, no, no. Lo matás y te mato. Quiere ir con vos. Subiste, Mary. Che, está marrón. ¿Qué le pasó, Pugo? Está mojado. Está mojadito. Subiste. Subiste. Venga medio tarado tu perro. No le digas. Así, pobre Pugo. Ahora, lo esperamos acá, cosa de que no me siga. Subiste, Pugo. Estoy comiendo pollito con puré. Pugo, subiste, por favor. Chao, chicos. Esperen que... Salí, Lemo, que no veo. Correte. Gírate. No puedo. Gírate. Ahí está eso. Vení, Pugo. Vení. Es de suma importancia ver este suceso. Ay, te ignora. Está enojado. Una bronca te tiene el perro. Me sigue mirando, boludo. Sí, sí, sí. Tú viste, culiado, dale. Muchas gracias. Ahí está. Uy, Dios. Perro, re culiado. Tiene unos problemas, Pugo. Un pecesito. Arroció un Pugo. Arroció. Pugo. Ah, ¿para qué mierda nos subimos al barco? No sé, pero... No, surruquemos los mares, vení. Voyamos por el agua. Sí, surruquemos los mares. Vamos, come on. ¿Qué me gusta a ti? ¿Tienen pollito con mostaza y miel? Ay, nunca comí así. Me gusta mucho la mostaza. Ay, bueno, a mí tampoco, pero está rico. Se renojaba. Vamos, come on. Hay alga. Y sí, sin cae alga. ¿Qué anda con mi alga? ¿Es un barco? ¿Acá abajo? Bueno, no sé. No sé, sin cae. Ay, se re enojaba por nada. Lemo, tenés que trabajar tus problemas de actitud. ¿Qué me va a mandar el psicólogo ahora? Así no vas a llegar a ningún lado. Pero ¿por qué? Mirá, un templo marino. No, que tengo el perro. Ah, sí. Un templo marino. Un templo marinero. ¿Qué pasa? Están cosas de flotar. Están cosas de flotar. ¿Quién quiere pollito, dije? ¿Qué? ¿Me parió? Yo. Ah... Toma. Como los pájaros. Ay, qué rico. Delicious. Vomitame, leemos. Mmm, no estoy comiendo. Masticae y vomitame. Ay, me fui a la verga. Tiene que ir. Apresté todo para la derecha y casi me voy a cualquier lado. Está rica el agua, Mary. Se escuchaba el gluk, gluk. Sí, la escuché. Yo estaba ahí cerca del micrófono, quería que escuches. Che, yo creo que voy a banear a Barbubo de mi canal porque acabo de decir que odio al pollo. Báñala. Báñala, así se queda haciendo modo acá. Vení, Barb. Te hago modo acá. No, no. Si la baneamos de acá, la baneamos de todos lados. No, así no funciona. Vos no baneaste a Chocomenta. No, pero porque Chocomenta me viene y me informa de las cosas que te pasan a vos. Ah, es tu informante. Comando de lucto. ¿Qué pasa, Toti? ¿Qué pasa? Me mira con una carita. Che, boludo, pero si te me agarras infinito. Che, sí. ¿Cómo vamos a volver acá? Ya fue. No, ya se puede. Hay que dejar atrás nosotros. Se carita a Kisa y nos pepeamos toda Kisa. Ya fue, nos peteamos. No, yo sé la coordenada de casa. Chico, no. Está muy ley, hijo. Los voy a perder. No hay que petear. Ay, tierra firme. Veo tierra firme. Ahí está, los voy a checar. Bueno, Zinka, no hay punto medio para vos. No. ¿Dónde hay tierra firme? A tu izquierda, pidechudo. Vení a vos. Bueno, Mary. No la veo. Esperá, que está haciendo Zinka. Dale, dale. Seguíla. Seguí la nena. La nena con pudo. ¡Veyendo! Dale, dale, pirotudo. Te voy a apretar las bolas. Aperá, a la izquierda se dobla. Cuac. Ese sonido. Peri, peri, pasamos y le pegás. Pasamos y le pegás. Se fue. La estamos encerrando. La estamos encerrando. No veo nada. Está tu cabeza enorme ahí. Me quiero tocar las tetas. No, te quiero cuchillar. Te quiero cuchillar. Qué diferente. Acuchillala, dale. Mirá, mirá cómo derrapa. Me quiere encerrar en la curva. Déjà vu. Ay, me quedé quieta. No, el perro ladró. Te ladró a vos. Siga la concha de ti. Bueno, dale, che. Vamos a vivir. Bueno. Ya. Déjalo ahí, ese perro rancio. O caminamos un poquito a ver si encontramos un pelis. Che, igual solo hay una cama. O caminamos un poco. Caminamos un poco. Hasta que nos agarren los bichos. Nos defiende Pugo. Yo quiero un perro. Tengo que matar a un esqueleto así me da sus huesos. Yo pensé que querías adoptar a un perro pota. Ah, no. Voy a matar a alguien. Yo quiero un perro. Voy a matar un ciudadano. Y le voy a robar un hueso. Y le voy a robar un cadáver. Y le voy a robar un hueso. Y le voy a matar a un madabundo y le voy a robar al perro. Ya veo. Arenita. Arenita vivía en Pehuajo. Guarda acá. Acá es donde venís a morir, tía. Eh, ¿esto es desierto? No creo. Para mí que es un pedacito nomás. ¿Por qué? Porque no siento que podamos tener suerte. Ya. Digo, ya los. Ya, perdónenme. Dame, dame. Sí, eso no es. Ya, perdónenme. Dame, dame. Demonios. Demonios. Oh, rayos. Oh, sí, que está desociando de nuevo. Deja de cantar. Dame, dame, dame. Demonios. ¡Ah! Dale, pugo. Que terrible. Ay, está lloviendo. Dale, que duerma uno. Chao. Ah, no, ¿yo tengo la cama? No, yo no tengo la cama. Matanga. Ya, perdonen. Cambia, cambia. Ay, Toti, qué bonito. Dale, ¿quién está durmiendo? Yo. ¿Dormiste? Hay un arcoiris, sí. Listo. Y sí, después de la lluvia, está el arcoiris. Uy, ¿qué es esto? Ahí está. Ahí está. Ya, perdonen. Kame, kame. Me hace caballo. Ya, perdonen. Kame, kame. Yo estoy corriendo, pero no sé para qué lado. Vá andas vos, Lemo. Así tenés la culpa vos, cualquier cosa. ¿Cómo se es para caminar y comer al mismo tiempo? Hablando en chino. Con una mano corre, con la otra como. Chasie, peño. Ay, qué pasa. Te dije, buenas noches, amigo. Estábamos hablando con Zinka de que si llegamos a Mar del Plata o Buenos Aires, donde sea, hagamos un IRL. Dale. O un blog, me dijeron. Quiero ver, me dijeron que me haría un blog. Ah, sí, de una. ¿Cuál es el año? Episodio de la playa. Playa, playa. Pero en invierno, ¿eh? El lado de la playa en invierno. Chasie, se ahoga el perro. Hugo, digo, pugo. Bueno, medio boludo el perro, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo tuve un tío que le llamaba Hugo. Con Phoenix, pues, pues, yo no. Yo no tuve ningún ugo en mi cama. En mi... En la mierda, tampoco. En mi vida. Oh, look here, look here. ¿Volvimos? No, es otra arena. Allá hay un barco. Vamos a ver si tiene mapa de tesoro. Dale. Uh, loco. Chinga, siempre quería ver el mapa del tesoro. Esto tiramos re cabeza a la oda. Sí. ¿Qué hizo? Oh, hay que ir a los pescaditos. ¿Me he perdido dónde está? Ah, ya. Me ahogo. Se rasgaba. Es pa' un yaga. Fua, no hay nada. Yendo, para que voy agarrando pescado. Para mis futuros Michis. Ya posto, no hay nada. Venga, no hay nada. Hay pólvora, nada más. Cinco, nada. ¿Qué agarraste? Literalmente, nada. Había pólvora, nada más. Sí, porquería. Es que agarrate todo. No. Bueno, Mary, no sé dónde está, pero no había nada. Bueno, yo estoy agarrando pescadito. Ay, ¿por qué me pegás? Te apagás el perro. Ay, tu perro de mierda. Sí, sí, nene. Estoy cerca del barquito. ¿Se van ya del barquito? Vení, Pugo. Vení, vení. Yo estoy acá en un barco. Ah, yo los perro. Lemo, ¿por qué le pegás a mi perro cada vez que tenemos que ir al agua? No, no, te pegá vos. Ay, no me da bola el perro. Y bueno, por algo será. Vamos, diez pescaditos, dice. ¿Y dónde estás? Ay, bueno. ¿Tanto me necesitas, boludo? Ahí voy. No, porque después no sabes manejar vos. Sí sé manejar. Solo que no me gusta tener responsabilidad. Vení, perro, culiado. Dale, vení. Uy, un delfín. Dale, vení. Otra vez rellejando con el perro. Ahí está, se subió. Un delfín. Vamos, Pugo. ¿Querés tortita, Lemo? Ahí está. Bueno. ¿De qué? Depende de qué. Carrot. Ah, no me gusta. Ay, me encanta la carrot. Ah, la probé una vida reseca. O a lo sumo era un lugar malo. Vos la tenés reseca. Sinca, la tenés reseca. No se pone crema. No te la digas yo. Perdón. Cabe, cabe. Ya, perdonen. Cabe, cabe. Hija de puta. Lo peor es que no me acuerdo qué dije en realidad. No sé, pero creo que Mery te está hablando y dijiste ya. Ya, perdonen. Cabe, cabe. Tremendo. Esto va a quedar como un rap. Ya, perdonen. Y como el rap ese de Creeper versus Zombie. Yo no tengo brazos, pero no hace falta. Dios, nunca lo escuché entero. Solo un pedacito. Lo voy a poner. La batalla ya empezado. Es un no muy cuadrado. Ay, no. Como odio los raps de cosas, boludo. Sí, yo también. Pero en un momento hacían de todo. Tipo, el contenido de canales enteros era hacer batalla de raps de personajes. O Ross Yourself. O cosas así. Cuando hacían tipo el rap de Sonic contra Goku. Ay, Mario contra Goku también hacían. Ya, perdonen. A los nenitos les gustaría, supongo. ¿Por qué perdonen? No sé. Che, Limo, ¿vamos a llegar a algún lado? No sé. Boing. Guac, guac. Che, ya terminé de comer. Mary, ¿podés manejar un segundo mientras llevo el plato? No. Un rap de Mary versus Limo. Ya, perdonen. Choti, choti, plu. ¿Por qué decía eso encima? Choti, choti, plu. Dios. Muy buena. Muy buena. Encima todo el mundo ponía 60 roll. Yeah, perdonen. Como si tuvieran algo. Uy, que en el rap, este, que en el rap, este, mua, mua, y Choti Plus diciendo mua, comando mua, y Limo diciendo, mis papás. Ross Yourself, edición Gran Galletita. Tenemos que hacer un compilado así, meme, de cosas random, que decimos en Gran Galletita es ponerle una base de rap así, re básica. Claro. Ay, sí. Con incoherencias. Ya, perdonen. Jame, jame, jame. Mucha vez, pues. De rancia. ¿Por qué da tanta risa esa pelota tu vida? Muchas piedras, boludo. Ay, está lleno de piedra. Ay, alta montaña. Vamos a llevar el puja ahí. Gracias, todos dicen lo mismo. Ah, boludo, mirá esto. Está rotísimo. Pero es lindo. Está re bag. Tiene un bag. Llegamos a los fucklands. No, ¿cómo era que se llamaba? Che, se me está laggeando, chicos. Y eso que no streamea, menos mal. Ya, perdonen. Ah, no, sí está streameando. Arre. Yeah, perdonen. Se me está laggeando. Ya, perdonen, chotichotiflu. Dale, vamos. ¿Por qué mierda? Qué rap, pedorro. Pero qué bueno al mismo tiempo. La guita que se había hecho ese tipo. ¿Quién era? Siendo ese rap. No era Sarko Rap. Me parece que era Sarko Rap. Ese igual era re mítico. Hay uno que se llama Santiago Cejas, que hace unos cover de anime. Es una versión cumbia. ¿Cómo? Y dice Santiago Cejas en la cumbia de Evangelion. Es una re épica. Santa Fe, querida. Santa Fe, querida. Viste que encima todos los que hacen así tipo cumbia, los palmeras, son de Santa Fe. No sé qué hay acá. Pero tú sabes dónde fue, Mary. Yeah, perdonen. Cámename. Yeah, Lemo. Perdona. Cámename. Ah, no. El de ya, perdonen, es porta. Bueno, yo no sé nada de eso, boludo. No, Lemo. ¿Dónde estás? No sé dónde estás. ¿Sobiste? Tengo una oveja marrón. Esto es re raro. Sí, estoy en la playita. Ah, no. Yo estoy abajo. Digo, estoy arriba. ¿Pero dónde? Arriba de un árbol. Yeah, perdonen. Cámename, cámename. Me caí. Si mirás al cielo, quizás me encuentres. Ay, ya te vi, Lemo. Mirá, hay una jungla detrás tuyo. Oh, es verdad que aquí está la madera de bambú. Me roligé. ¿Madera de bambú? Sí, hay madera de bambú. Meri, ¿viste de la vez que fuimos y compramos cosita para tu cepillo de dientes de bambú? Desde ese momento tu cepillo de dientes de bambú. ¿De bambú? De bambú. De bambú. ¿Dónde estás, Zinca? Hay un pajarito, hay un pajarito. Me caí. Hay un pajarito... Espera, ya salí. Turquesuta. Turquesuta. Ah, acá estás, Zinca. Me caí, pero salí. Es como el perro que dice, vomité en la fombra, pero ya me lo comí. Ay, hoy quizás contó algo parecido en el stream. De un alumnito que hizo achuuu, se le cayeron los mocos, viste, mal. Y cuando lo quiso ir a limpiar, el nene hizo... Y los mocos desaparecieron. Yo, yo... Bueno, así... Hello. Ay, no, yo sí cuento una vez, boludo. Ay, no, era un pendejo de mierda. Estaba en... Me acuerdo patente, un trauma tremendo. Estaba en educación física y me cagué encima. Literalmente en la diarrea me cagué encima. Y fue la hija, el profe. Profe, no puedo, me cagué. Hubieron que llamar a mi mamá. A que te venga a limpiar. Con acuerdo patente, Dios. Qué vergüenza. Yo, cuando ya era tipo 13, 14 años, me me de la risa en educación física. Claro, buena cosa es mearse. Bueno, pero me manché todo. Y ya era grande. A una amiga le pasó y le dijimos mojapanti todo el año después de eso. No. Y todavía la tengo agendada como mojapanti cada vez que me habla. No, los mamulis. Digo, make a pancake, pero mojapanti, mojamojapanti. ¿Cómo se hace la madera de bambú? ¿Ustedes qué saben de esto, chat? Que son jóvenes. Eso, chat. Ustedes qué saben. Che, me pueden... Mientras uno duerme, me voy a llevar al plato. Bueno, yo mimo. Bueno, yo estoy agarrando bambú. No se pierdan. Ah, casi mimo. Me pierdo. Hola. Estoy agarrando el bambú. ¿Cómo hacemos madera de bambú? ¿Querés mimir? Dormíte con tu perro, chat. Igual sigo... Sigo en llamada. Yeah, perdonen, putos. Chicos, ¿cómo hacemos madera de bambú? Bambú, ¿eh? Con bambú. Pero tengo bambú. ¿Y ahora cómo hago? ¿Estás inteligente sos? En malgras llaves, se puede plantar cualquier tipo de abeto. De abeto. ¿Ya mimiste? Sí, perdón. Me olvidé de avisar. Sí, ¿no? Estoy acá como... Ay, no, no. No, no. Yeah, perdonen. Kamehameha. ¿Dónde están? Kamehameha. Kamehameha. Acá está. Me acordé de... Kamehameha. 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 Está escapando de su perro rancio. Ahí está, ahí te veo, Meri. No, 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 no. Un cacho de... Mau. Chicos, ¿cómo se hace esto? Yo les pregunté y no me dijeron. Ahí está, ahí te, ahí te, ahí te. Muy bien. Ah, Meri. Mau. Mau, mau. Yo no veo nada. Busqué madera de bambú en Google y me salió madera de bambú Mercado Libre. Mau. Bueno. Bambú. Mi perro. Bloque de bambú. Ah, pará. Creo que ya sé cómo es. ¿Pero se puede hacer puertitas? Eh, sí. Todo se puede hacer. Como la madera nueva. No, no. Ah, acá lo encontré. ¿Este es? Uy. Ah, mirá. Acá arriba, Meri. ¿Qué rompe? ¡Mata! Ya pegué a mi perro. Estoy lleno a buscar más bambú. Ataque, ataque, ataque. Sentalo. Ahí está. Apurate. Porque lo destruye. Mirá. Uy. Está rabioso, ¿no? Uy, allá hay un bosque de bambú. Vamos al bosque. Uy, vamos. Ya, perdonen. Came, came. No, basta. Leemos. Ok, después es reembole ver esto. ¿Qué? Cuando agarramos un chiste y lo respetimos 20 veces. Que le funciona mal la cabecita, ¿no? Ya, perdón. Came, came, came. Hay que usarlo sabiamente. Claro. Ya, perdón. Hace ya. Es que es re pegadizo. Che, pero le hemos... ¿Hiciste maderita? Sí, pará. Vamos acá enfrente que hay un bosque de bambú. A ver si hay osos pandas. Es con la mesa de cráneo, sí. ¿Ya están los osos rojos? Los osos rojos. Me salió en la Rihanna, boludo. Los osos rojos. Los osos rojos. Los osos. Los osos. Zinka, sentá tu perro. Con la espada rompe más rápido el bambú. Ah, porque lo cortás, claro. Sí. Uh, se me rompió la espada. A ver. Estamos viendo la peli en el Discord. En el directo de Flashito, la del Libro Bambú. ¿Cuándo es? No conozco. La princesa... Kaguya, creo que era. Ah, Kaguya-sama. Kaguya-sama. No, no, no es el anime. La pre... La... Kaguya-sama. No, no, no leemos. No entendés. La Kaguya-sama. No, leemos. La de la luna, creo que era. No, la de la luna se llama Kaguya. Sí, pero Kaguya-sama es otro anime perotudito. Claro, pero la princesa de la luna hace... Hola, Tierney. Callate. Vení, Meri, que te muestro la bandera. La bandera. La madera. Pará, que estoy... Te muestro la refinar y la sin refinar. Estoy desforestando. Es re linda, mirá. A ver si mi casa va a ser de bambú. Se hace que encuentro bambú. Posta. Esta es la madera sin refinar. Ajá. Ahí está. Y la refinada es esta. No está mal. Este es como muy tropical. Sí, no está mal. Y el sonido es re lindo. Eso sí. Alto. Alto sonido. Se me ha roto la espada, joder. Pero también te podés semear un barquito de bambú. Que es re lindo, mirá. A ver. ¡Mirá! ¡No! ¡Zinka, mirá! Voy, 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 voy. Ah, nunca me voy a usar otro barco. Yo siempre quiero de estos ahora. ¡Qué re lindo! A ver cómo me veo. ¿Dónde están? En el agua. Abajo. Boluda, mirá cómo estoy sentada. Mirá, también tené las puertas. No, la puerta me encanta. Son re lindos los nuevos cosos. Zinka, mirá. A ver, voy. Voy a hacer una plantación de bambú en casa. Ahora sí tiene una utilidad linda el bambú. Sí, antes era como, bueno, ¿qué haces? Papel, por ahí. Mirá, Zinka, te dejo ahí. No, ni papel. ¡Hola, el bambú! ¡Hola, el bambú! Mirá. ¡Mirá! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Ay, qué lindo! ¡Haro ebriñan! ¡Es re lindo! ¿Qué onda es eso? Lo escuché un montón de veces. De un anime... No sé bien. O una vtuber, no sé. No, es de un anime que dice ¡Haro ebriñan! Que un michi, ¿no? ¡Oh, mi Dios! El que dice ¡Haro ebriñan! Sí, el otro no. ¡Oh, mi Dios! Yo pensé que era de ByFamily. No. ¡Haro ebriñan! Zinka, dejé tu... Ahí está tu barco. Yo ya agarré el mi barco. Ah, el mío. Pero te dejó un barco de bambú. Por eso. Yo estoy farmeando bambú. No, no, no. No, es el mío, es el mío. No, Mary, me agarraste toda la basura. Ay, sí. No, igual mucho espacio no tenía. Es de Nichi Ho, me dice Chocochetcha. ¿Hou? Ebriñan. Nichi Ho. No. Bueno, es en realidad Nichi... Yo. Yo. Nichi Ho. Oh, Dios mío. Ebriñan. Oh, Dios mío. Ay, es muy lindo el barquito. Ah, es de una persona nada más. Ah, no, es de dos. Mirá qué lindo. Yo estoy farmeando como una cerda acá. Bueno, Zinka, ya recalcaste lo de cerda cuatro veces. Pero soy una cerda. Sí, una pizza. Yo estoy acá comiendo. Che, Lemo, pero ese era mi barco. Dámelo. Bueno, agarraste yo. Dale, Zinka, vení que nos vamos. Ah, pero, bueno, bueno, ya voy, ya voy. Espérenme. Demonios. Quiero seguir farmeando. Veo la pierna. Oh, Dios mío. Aro, el brillante. A ver cómo flota el perro arriba de este barco. ¿Dónde está el perro? Sí, hay una... Ay, eso te iba a decir. Ay, me bugeé. Ay, me bugeé. Ay, ayuda, ayuda. Mirá, una Lush Cape. Qué lindo. ¿El perro? No sé, Zinka. Oh, my God. Che, Zinka, me choreaste el barco. Te choreé el tuyo. Vení, ¿dónde está? Vení acá. Vení. No. Vení a ver la Lush Cape. Bueno. Ahora que estoy agarrando bambú. Ah, Zinka, mirá está la puertita de bambú. Igual con que plantés uno, tené infinito ya. Pero no importa. Quiero deforestar. Esa es mi pasión. Che, Zinka, se re perdió tu perro. Si lo estoy buscando, está acá arriba. Y bueno, ya fue. ¿No lo habrá sentado? No lo habrá sentado. No lo habrá sentado. Mary, venía a ver la Lush Cape. Bueno, no importa. ¿Acá? Ay, mirá. Mirá. Qué lindo. Acá está tu perro, boluda. Tu perro te estaba esperando. Se te pegó seguro. Mirá, qué lindo. Vení, culiado. Deforestar. Guarda, no se caigan. Qué lindo. Bueno, hay la puta del barco este. Me buguea, boludo. Bueno, lo siento acá, culiado. Así no sé. Pero es que nos vamos ahora de acá. Ah, bueno, me lo llevo. Pero entonces agarro el barquito. Uh, hay que llevarnos la flor rosa esta. Extraño las mochilas. No me empuje, hija de puta. Oh my god. Oh my god. Claro, espirian. Empujalo, empujalo. Empujalo. ¿Querés coco? Digo, coco, ah. ¿Cocoa? No. No, empujalo. ¿Cocoa? Siempre que alguien habla de coco, me acuerdo de una canción de Vocaloid. Ay. Que... Digo, coco, no sé qué. No, no, es una que dice... Ya no voy a... Eh... Gasaña... Nanananananananananananananananananananananana... Uh, me suena. Cocoa caliente. Ah, sí, de lente. Sí. Siempre me acuerdo de esa canción. Vamos. Aro, espirian. Chau, perrito. Chau, pugo. ¿Qué me choca? Chau, chau. Mirá, tengo tu flor. Vení como lo llevo, a pugo. Mirá, lo más paradito. Re lindo. Boludo, igual... Está mojado. Me gusta todo lo que agregaron, pero un año para agregar esto. Antes lo agregaron en meses. Una bronca. Lo que no son las para... Sacaron la cámara. Ahí está. Chet, tu... Tu perro está muy mojado, boludo. Le agarraron la hipotermia. Ay, no sé qué... Eh, ¿qué se está quemando? No. Se quema el ecosistema. Mira, Mike, lo desforestamos. Sí, hemos durado dos días. Siete años. No. Ay, ya. Casi me voy al agua A la lava A la lava Íbamos en kayak Aru ebriñan Aru ebriñan Oh my god Viste que ahora está de moda ese de los mapaches El que dice Ni 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 Y es de video el mapache No El sonito es re rancio Pero es re pegadizo Ah creo que si La canción la conozco Pero creo que es como Una versión No se latina Oh Ay no se como No ni idea Vamos a tener que caminar este paso Seguimos por rio 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 A la suma encontramos un panda por ahí dando vuelta Obviamente no lo vamos a llevar a casa Challenge Accepted Zinca Dejá de acumular animales Y después se laguea todo Es verdad Después va a la casa de Zinca Y te va a 3 FPS La última vez que intentamos traer un panda Quizá le agarró un ataque ansioso Así lloramos Y lo abandonaron Y al final yo no lo quería Y yo fui la que tenía más perseverancia Y se lo llevó Yo me puse en creativo y le fui a poner uno en la casa Persevera y tendrás un panda Ah eso Están los pandas rojos acá Rojo Marrón No los rojos no Los pandas rojos Tipo como la del 2 No no hay No hay No hay Ha re empezado No no hay Hay panda marrón Debe ser Estelera Mirá No es el desierto que quería Pero mirá Contramos ¿Cómo se llama esto? No Terracota Es terracota Sí Aquí hay terracota gratis Uy ahí me gusta mucho esa Terracota A mí me gusta la terracota A mí me gusta mucho la terracota Pará no limo Es Badlands Son Badlands Está lleno de hueá acá Está lleno de bicho Vamos a dormir Vamos a dormir Esta es Badlands Aquella arena roja Vamos a vivir Arena rosa Deconéctense Chao Dale no sé quién te haga camino Ah la parada de Zinka No le digas así La puta nena La podría haber dicho de todo Y elegí la palabra atorada Pero igual Dañás autoestima Está entra Meri Listo ¿Qué autoestima? Ahora me siento menos linda Por tu culpa Le echaba la culpa Le voy a hablar con la psicóloga Por tu culpa Mira yo digo Esta vez como no nos vamos a hacer Pa' con los mods Cada vez que hagamos algo así Hay que hacer un portal del Nether Que sirve para lo mismo Y nos hacemos Ahí un coso de portales Me voy a morir creo ¿Cómo? Meri estás Tengo Ah no ya está No 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 ¿Dónde estás? Estoy en el agua todavía Estaba luchando contra un señor Hay un barco de bambú ahí tirado En este idioma parece más oro que de costumbre Así que se pueden volver españoles Oro Ostras Acá tenés terracota de algunos colores Yo quiero Yo quiero Por acá no suele haber Una Las minas abandonadas Las minas Sí Pero saben que no tengo pala No pero como que pala Meri Si se pica con pico Bueno no tengo pala Ah no tengo pico dijo Ah no tengo pico Vale creo que acá hay de 3 o 4 colores 5 o 6 Ah no sé Está bien Busquemos a ver si hay una mina Este esta vez hay que hacerse el café El nightcook café Ah es Nightcook 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 fay Ay que me recomendás No la puro madre Vos sabés que yo siempre vengo acá solo por vos no Ay que linda la terracota marrón Ah mira que hay una mineshaft Una ninta Yeah Yeah Ya perdón Perdón Ay que se me asustaste La vamos a volver a loco Después vamos a ver el video Va a ser todo Ya perdón Sí Voy a llorar Acá arranca Por qué es peligroso este bioma Plukiki Plukia Oh Lukia Ya 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 Como el No sé si en ese video El loco Que está Está con una pala Como desenterrando cosas Y a un pájaro le dice Oh Lukia Lukia Le dice Y le muestra todas las lombrices Que es Limo Le muestra todas las lombrices Que es acá Le muestra todos los limos Ay hay un desierto normal Alcalado Boludo Meri ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesitan algo Acá hay un desierto normal Bueno Vamos a ver si hay Andá un cala a Meri 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 Estoy agarrando a la terracota Bueno Meri Pero vas a tener tiempo Para agarrar la terracotita Guarda las coordenadas Apretá F3 Y F12 Le saca foto Es que no sé dónde está Estoy con la terracota Pero todo es terracota Pero donde llegamos Se la hacía re difícil Les voy a hacer ASMR Limo peteala No, ya gastamos mi pete El mío no lo gastamos No, Limo no Ay, se me rompió el pico Está ahí por el río ¿Por dónde venimos? Ya, perdonen Es que es muy bueno Estaba disociando Quiero que me hagan un meme ¿No les gusta la terracota chat? ¿Qué? Es linda Depende del color Limo Sos un poco racista Me parece Pero qué quería decirlo Che, pero dónde está Meri Un poco racista Un solo trabajo te di Te dije que la vayas a buscar ¿Y qué haces acá? Nada Me dijo que venía sola Ella puede Ahí voy, ahí voy No tiene que depender tu nombre Para venir Pero vos ¿Vos sos hombre? No, pero vos la fuiste a buscar No, te dije que vos la vayas a buscar Ahí voy, ahí voy Vení Cuando te vas te tepias Y las dejas Sí No No, seguramente me desconecta acá Y me pete después No, les voy a ser re tramposos Pero ¿Por qué te has usado Un tepé del día? O sea, lo único que se va a quedar acá Es Meri Qué malo, mira Bueno, me petean En el próximo capítulo Que ustedes subieron No, boludo Estamos Mirenlo Allá me ves A tu derecha A tu A tu A tu A tu Ahí está Todo derecho ¿Me ves saltando? Sí, sí, sí A ver, salta Salta para la cámara Choti, choti, pluma Salta, salta Más chiquita Yo seguí caminando ¿Me puedo tirar acá o me muero? Chat, ¿qué dicen? Ay, Meri ¿Por qué en el tabulador estás pelada, Meri? Funcionó Funcionó por un chunk Aprieten el tabulador Van a ver que Meri está pelada No Yo me veo con pelito Yo te veo pelada Pero color piel Toda la pelada de color piel Mira No, toda no Un poquito de pelo arriba Pero viste la típica pelada Que tenés pelo en los costados nada más Hola Como vos No, Meri No tenés que decir eso Ya, perdón ¿Dónde están? Ya, perdón En Chosti, Chosti Plus Ahí están Katu Katu, soy tu fan ¿Con qué habré disociado, boludo? Oh, ya empieza el perro este Che, boludo Ponele calcetines, pobrecito Se te va a quemar las patas en el desierto Mal Chicos, hagan fanar de Zinca Con su jugo Su jugo Su jugo Su jugo ahí Su jugo con mediecitas En los ochocientos Y que diga Que tenga un diálogo de viñeta Que diga Yeah, perdón Toda distorsiando de la realidad Yeah, perdónen que el perro Yeah, perdónen Cámbame a ¿Te imaginas que hable en arena Modeiza Si nos cagamos como en la nieve? Moveuiza Che, pero no nos podemos petear Porque Hugo morirá No, se petea Me fui relejó Hugo morirá Estoy derecho, pero Hugo morirá ¿Qué habrá pasado con la gente Que manejaba la cuenta de Dix De gran galletita? Ah, no sé Murió Estaba en vivo Estaba de vacaciones Yeah, perdónen Ahora no puedo ver el perro Sin pensar en eso El perro tiene esa voz Yeah, perdónen Yeah Mira cuánta terracota, amigo Yo quiero vivir acá Ay, Meri, qué feo ¿Qué? Está re linda terracota Lo más seco No hay ni una planta La única planta que hay está seca Allá tenés un cactus Pero yo tomo agua del cactus Mmm, unas alucinaciones Muy bueno Allá hay otra de mina Ahí No le digas así a Meri No, perdónen Ay, ayer no me estuviste Si encastabas de franco Che, boludo Tu perro está todo marrón ¿Sabís? Imagino al perrito Con la mugre Y la terracota Todo mojado Con arena roja Todo marro Todo Todo raro El perro, el perro El perro Uy, madera Che, está flotando esta arena Me voy A ver No tengo pala ¿Qué hay acá? A ver Un cofre ¿Por qué la tiraste? Porque No está físicamente correcto eso Físicamente Anatómicamente No, no Físicamente también O allá hay hungra No, otra vez Hola Por aquí Mau Mau Un cofre No Yeah Perdonen Bueno, no hay nada bueno Otra hungra Boludo Estoy hasta la Me quiero ir Seamos 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 por La Ahí Por donde Venimos Seamos Para allá Vengan Vamos para allá Yeah Me perdí Salí para afuera Ah bueno Ya me metí para adentro Afuera Para afuera Atrás Ahí me ves Ahí está Lebo Parecido Lebo A la nena La nieche Dijo Lebo La nieche Mami Mami La nieche Vení Lebo Vamos por acá ¿Quién está para la leche? Lebo Allá hay montaña Seamos por acá Yo quiero la leche Mirá toda esa terracota Venga Yeah Como salta Yeah Baja El Glemo Es que ella dijo Yeah El perro gruñó Sí Porque me quieren morir el culo Está enojado con vos Uh Alta montaña Sí, sí Allá hay otra Tomato Ay me morir la lengua No basta Lebo El perro Lebo Basta de pegarle Me vas a romper la armadura de mierda que me diste Jajaja Encima ¿Qué es eso? Eh Mirá acá Arriba una mina abandonada Una milita Ay Yo boludo No Encontramos todos juntos Por un No Encontramos a Mary Te acordás de Mary Cuando estábamos caminando por acá Por Mar del Plata Yo te dije Ay acá hay una feria que nunca la pone Jajaja Y vos estás como ahí como yo Son como nosotros Jajaja ¿Por qué? Estábamos caminando Y le digo Sí por acá hay una feria pero nunca la pon No sé qué Me mira y me dice Ay como yo Ay no Ya le agarró a ir para el nene No Mary No Mary Mary Digo Zinka para que Mary la ponga Tienes que invitar a tu hermano A tu cumple Y organizamos todo Ya salimos más temprano Y vamos a ir a Japón Que me lleve Claro Si Mary y la novia Ya era la novia Enseguida Y bueno Mary Hay que ser rápido Yeah Chicos Basta Che piqué oro Y no lo puedo agarrar Porque no tengo espacio La perdí Yeah Ah igual chicos Che si se vuelven en barquito Acuérdense que pueden hacer los barquitos Con cofre ahora Fue en un barco Y lo juntan Pero como yo mi perro Y bueno Zinka Que se yo Vos es la que quería adoptar un animal A mitad de la aventura Vos también querías Vos también querías No bueno Pero yo Yo me di un golpe con la realidad Ya lo agarré La realidad Melissa diciéndole No no Porque vos después lo vas a abandonar Claro Yo no Yo no voy con carga Sabes Pobre pugo Le mono Tiene empatía Pero ¿saben quién tiene el emo? Nieche Nieche ¿Dónde está la concha? Yo metí a la minita Sí, al perro Ah Yeah No veo el perro Escuchen a la raya Acá hay alguien Al emo Ayer te veo Ayer te veo ¡Mirás hija de pegarme! Vamos Quédate 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 Mira Calma a tu perro Zinka ¿Para qué me pegás? Vos 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 Macho O perezor Zinka A ver si puedo subir por aquí Gracias Ahí está Meri Ahí está Eh ¡Ohio! 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 Yeah Ahí ese perrito Con la parada En vez de decir voy así Voy así ¡Yeah! Ay no Otra vez Che, está la salida Acá al lado del pedo Hicimos esa bajada Che, yo creo que ya Me voy a tener que ir yendo Bueno Te lo acepto Porque me duele la espalda Bueno ¿Quién salía acá afuera? Nos quedamos acá Dale Sacamos una foto Ah, esperá ¿Dormimos? Si hace día Sacamos fotito Dale Bueno Dormimos es Me voy Chat Yeah Perdonen Ya dice Llevo dos horas y media De stream Ya te va Dice No, no Ah, no Mi perro Vuelta de maduradores Para Japuna Meri Sí ¿Ya está? ¿Ya está? No, no Me atacó una araña Ay, te vení Ay, tu perro no duerme con vos No, hiciste más ranza ese perro Ahí está Lo atacó una araña, pobrecito ¿Cómo le veo la vida? No Ni mirarlo por encima Qué sé yo No, pará que viene una araña Uh, venenosa encima Uh, voy a ver de boludo ¿Cuánto? Lo siento Uh, dos segundos Dale, vamos a sacar la foto Acá Con el perris Pará, sobre los barquitos Si no Ah, es verdad Yeah Pero métanse un poquito más agua Viste, ma Que parezca que posta laburamos A ver No, bueno, pero pónganse Como leemos Como leemos Como leemos Me estaría costando un poquito Hacer marcha para atrás Ahí está Venimos para allá Así sale mi perro Uy, Zinga Tu perro rancio A ver Esperen que cambia la cámara No, al revés Para el lado de mí Bueno, no, sí Ahí está Ay, bueno Saca fotos Que a mí se me ve Lemo muy en primer plano Sí Ahí está Y bueno Si no saca una Del otro lado Ah, sí De acá A ver Se ve la cola Del perrito Miren más para donde Estoy mirando yo Pero tú dos Para abajo Así se ve En la minita Ahí está Tremendo Muy bien Espectacular Muy hermoso Pará Lemo Estás re violento Nene Ay, no puedo romper el barco Ya Ya está el perro Yo me salgo No, le pegó al perro La escuché Ataque, ataque, ataque No, pero si me desconecté Bueno Yo me salgo del disco Chao Buenas noches Me retiro por hoy Que descansen Chao 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 Muchas gracias Bueno Acompañarnos Nos vemos en el próximo Gran galletita Chosti plus Chosti plus Chosti plus Chosti plus Miamia 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 Yeah Perdonen Chosti chosti plus Adiós Duerman Chosti plus